Las noticias, hoy se conmemora el Día del Médico, de la Médica, la reflexión vamos a hacerla con la doctora Selva Romero, quien es médica del Hospital San Luis. Buen día Selva, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano. Buenos días. ¿Qué tal doctora? Y feliz día, claro. Feliz día antes que todo. Y feliz día a todos los médicos de San Luis y de la Argentina. Bien, muchas gracias. Bueno, qué importante este día para reconocer la labor en un año que ha sido un año difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, sí. Fue un año fuera de lo común, un año en que tuvimos que trabajar de una manera distinta, tuvimos que cambiar, ver distintas necesidades, estructurarnos distinto en las funciones médicas, reorganizarnos las tareas, distribuir el trabajo distinto, trabajar en grupo para ayudarnos y no contagiarnos, poder atender a todos los pacientes cuya demanda fue mucho mayor que los años anteriores, ¿no? Sobre todo en la internación. Doctora, este definitivamente ha sido y es un año diferente, lleno de desafíos, lleno de experiencias nuevos. Para usted, a ver, tenemos entendido que usted tuvo coronavirus y además atiende pacientes que han tenido y que tienen coronavirus. ¿Cómo ha sido esta nueva faceta tal vez a la que ha tenido que adecuarse o la que ha tenido que vivir y la que tiene que vivir? Bueno, uno cuando decide ser médico ya sabe que estas cosas las puede llegar a pasar, salir de la casa, a veces uno no sabe si va a volver y esto nos pasó en la pandemia porque nos podíamos contagiar y ya quedar aislados en una habitación del hospital, como era al principio, y no volver a la casa y no volver a estar con las personas queridas de uno a la familia. Y yo creo que eso le pasó a todo el mundo. Nos tocó eso, nos tocó organizarnos mucho y atender y a veces estar sin dormir muchas horas porque la demanda era grande de pacientes, pero es parte de la vocación que llevamos los médicos. Es una vocación de servicio que es más allá de una simple profesión, ¿no? Porque estamos ante una vida, tratamos de mantener esa vida, de curarlos y de entenderlos y verlos como personas enfermas. Sí, pensaba mientras hacías este relato, Selva, que hubo un momento muy triste dentro, bueno, ha sido todo prácticamente triste durante este año, pero particularmente con los médicos y las médicas, que hubo un momento tristísimo porque había odio, repudio a aquellos médicos o médicas que estaban en esta batalla contra el coronavirus y tratando de salvar vidas todos los días como lo hacen habitualmente, pero expuestos el doble, ¿no? Esa fue una etapa muy difícil, ¿no? ¿Cómo la viviste? En tu particular tal vez no te pasó, pero sí me imagino que veías lo que sucedía en el mundo, ¿no?, con respecto a esto. Sí, son cosas que se esperan porque son distintas maneras de reaccionar. Al principio la gente es agradecida y después ya se anteponen los intereses y evitar que uno les deje ver a los seres queridos causa un poco de rechazo. El saber que uno puede estar enfermo causa rechazo también, el desconocer la enfermedad y saber si viviendo al lado a lo mejor contagia también hace que haya rechazo de la gente. A mí no me tocó esa parte, siempre he estado con gente que nos ha comprendido, hemos tratado de mantener el aislamiento, o sea que tampoco me expuse ni siquiera a mi familia, no solo a mi familia que convive conmigo, sino al resto. Nos hemos mantenido sin visitas y sabíamos la gravedad de esta enfermedad, por lo tanto tratábamos de cuidar, cuidar a las otras personas y cuidar a la población. No nos hemos expuesto.